¿Cómo estás? El tema que vamos a tratar en este vídeo suele estar bastante claro para muchas personas, pero para otras, un gran número por cierto, genera bastantes confusiones. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque hay mucha mala información online, hay foros en los cuales se dice cualquier cosa y la gente que no tiene la información correcta suele confundirse. ¿Qué pasa con esto? Gente confundida, gente que conecta mal efectos y gente que no puede disfrutar de un buen sonido. Así que me parece fundamental que tratemos este tema hoy brevemente. ¿De qué se trata? Muy bien, de conexión de efectos en serie versus conexión de efectos en paralelo. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿No sabes de lo que te estoy hablando? Quédate acá que me parece que es un tema ideal para tratarlo en... ¡Respuestas en un minuto! La conexión de efectos en serie es lo más común y corriente del mundo y generalmente es lo que vos vas a estar usando en tu pedalera o en tu sistema de efectos en rack. En pocas palabras, esto quiere decir conectar un efecto después del otro, es decir, primero uno, después otro, después otro, después otro y así sucesivamente. El resultado sonoro de esto es que cada efecto va a ir afectando o modificando el efecto que lo sigue. Por ejemplo, si tenés un chorus y un delay en serie, si primero tenés el chorus y después el delay, esto significa que cuando vos actives ambos pedales a la vez, las repeticiones del delay van a tener la modulación del chorus. Por otra parte, cuando conectas efectos en paralelo, en vez de conectarlos uno detrás del otro o uno después del otro, lo vas a hacer de manera paralela, uno al lado del otro. Para esto vas a necesitar un divisor de señal que te permita llevar la señal de tu instrumento a los dos pedales de manera independiente y no uno después del otro. Y después de estos efectos en paralelo, vas a necesitar un mixer que te permita mezclar las señales de los dos o tres efectos que tengas en paralelo, transformarlos en una sola señal que puedas enviar a tu amplificador. El resultado sonoro de este tipo de conexión es que los efectos no se van a molestar entre sí, es decir, lo que haga un efecto no va a modificar o no va a afectar en lo más mínimo a lo que hagan los demás efectos que estén en paralelo. Aplicando el mismo ejemplo anterior, si tuviésemos chorus y delay conectados en paralelo en vez de en series, esto querría decir que ambos andarían de manera independiente y que las repeticiones del delay no tendrían la modulación del chorus cuando ambos efectos estuviesen prendidos simultáneamente. Obviamente hay un montón de efectos que puedes conectar tanto en series como en paralelo. ¿Cuál es la mejor opción? Eso queda a decisión tuya según el efecto sonoro que quieras lograr. Así que probalo, saca tus propias conclusiones y elegí el método de conexión que más se adecua a tus necesidades. Espero que este vídeo te haya resultado útil. En tal caso no dejes de darnos un me gusta, compartir en tus redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no hiciste y activar las notificaciones con la campanita. También espero que después de esta breve explicación sepas cómo conectar efectos en serie o en paralelo y elijas la mejor opción para tu caso en particular. Como siempre te digo no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems y nos vemos muy pronto en más videos.